Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy y acá en Chagalain chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Just Cause 3 Así que nada, vamos a ir al acto, ya saben, suscríbanse, déjenme la like, comenten abajo el vídeo Y apreten la campana arriba para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que hago Así que vamos al acto chicos Bueno, vamos a ver, ¿qué emisión vamos a hacer? Ah, bueno, ya me la está marcando la trampa, ok Ya me la está marcando No hace falta Ah, no, no me la está marcando, pero me están dando dos opciones Que yo creo que esta vez me voy a ir por la opción larga que hace dos episodios atrás no pudimos terminar Que espero que esta vez me la dé porque la quería aceptar en el antiguo episodio Pero tampoco tenía tanto tiempo como para hacerla Y ahora tengo un poco más de tiempo, así que probablemente nos demoremos 40 minutos en lograr esta misión Por la experiencia que ya tuve, ojo, puede ser que tal vez menos, no lo sé Pero en base a lo que experimenté, creo, son más o menos 40 minutos Así que nada, vamos a ver qué onda Me voy a saltar toda la introducción porque ya la hemos visto Teníamos que más que todo neutralizar una planta que hay en el agua Y robar un vehículo antes que nada acuático para poder ingresar a este sitio Así que vamos a ver qué onda La verdad Es... tengo que... Esperad Entonces voy a... No me quiero caer Mejor recurso para la mejor información y otras bagatelas militares Me han hablado de un barco super rápido construido por nuestros amigos de la mano negra Hace tiempo que la agencia lo tiene vigilado Viene en un avión de carga Pronto podrás saludarles Pues rico, haz lo que sabes hacer Secuestra el avión, roba el barco y las ruedas Me he vuelto vicioso de... Como especie de doritos, pero... De... De... Chancho frito Muy bueno En serio Vamos a esperar Yo pensé que en algún momento me tenía que tirar y... No, no, no me tengo que tirar, me tengo que aguantar un poco Que el avión se acerque y ya yo me simplemente me... Me engancho Supuestamente nadie me espera Todo esto ya lo vimos en un episodio Entonces entramos como si nada Y hay un par de matones Un par de matones blindados obviamente porque son blindados No es cualquier matón Son pistolas metralletas Así que lo hacen bastante entretenido la verdad Yo no sé por qué no puedo correr Entonces debería ahora engancharlo allá Y tirarlo Y ahora sí Entonces ahora yo también Debería de... Tirarlo Al agua Sí Al agua Qué rico es caer así al agua, ¿no? Increíble Entonces Este barco realmente es bien Bien bacán Bien bueno Entonces es rápido y manubriable No me había acordado de eso Miren las olas que hay Oh, el mar está bastante movido Entonces es realmente bueno Las armas secretas de alta tecnología No se consiguen fácilmente Así que espera hasta que averigüe cómo obtenerlas Os avisaré cuando termine con la lista de la compra Cambio incorto Nos veamos Tengo que estacionarla por ahí Las tengo que llegar hasta ahí Y estacionarla Así que voy a hacer eso Este es un barco Encallado No creo que va a hacer nada Si puedo ir por acá La verdad Wow Choqué Un poquito Vamos a Cuadrarnos 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 Un poco Pero bueno Entonces ahora Tengo que nadar hacia arriba Y subirme a este maravilloso helicóptero de agua O tal vez no Tal vez agarre el otro O sea, yo creo que voy a agarrar este Entonces no me acuerdo Sinceramente Qué más iba a pasar La verdad Así que voy a Espero no perder el helicóptero En serio Me encantan Me encanta Cómo se manobra En este juego Los El tema aéreo Por lo menos helicópteros He conducido algunos avioncitos Uno creo O dos Y muy bueno Este barco servirá Aquí Luch ¿Por qué haces esto? Aquí Luch Aquí Luch Aquí Luch Aquí Luch Entonces Vamos a avanzar La verdad que estoy bastante cansado Ojo He trabajado muchísimo El héroe más anónimo del mundo Trabajando incansable entre bastidores Para que se lleve la fama La estrella Rico Rodríguez He conseguido algunas armas para tu barco Y se las he dejado a tu amigo Luch Entonces ahí hay otro helicóptero Entonces ahí tenemos una base que es nuestra Pero fíjense que allá no Pero bueno Yo en este caso no voy a eso Así que No voy a No voy a extraerme con Conquistar a esa ciudad Porque la misión es muy larga Y no queremos perder tiempo Uh Ok Bastante cerca de la superficie La verdad Vale adelante El convoy va hacia tu posición Coloca explosivos en ese puente Y vuélalo a mi señal Cuando estén atrapados Atacaremos Entonces Quiere que vuele Vueles la mierda Así que tengo que apurarme Porque la verdad que Me acuerdo que Por lo menos la última vez No me dieron casi nada de tiempo Como para Poder Poner los explosivos Así que prefiero Hacerlo Lo más rápido posible Entonces voy a Voy a bombardear un poco esto Definitivamente Bueno Nos quedan armas acá Así que voy a volver acá Un poco a agarrar Y aprovechar Uh Uh Ese joven es un imbécil A aprovechar De claro Matar a estos tipos Pero bueno Eh Veamos Tengo que mover con las pistolas Son bastante geniales ¿Verdad? Tiran 500.000 millones de alas Por segundo Eh Vale Ya no hay más ¿Dónde están las credenciales De Mantarraya? Entonces Voy a Voy a Voy a Acercarme rápidamente Y agarrar el maletín Maletín Aquí Ahora Tengo que salir de acá Mira hay que irse Tengo que robar un barco De la mano negra Para la fase De la mano negra Vea este dique seco De la mano negra Veamos Me encantan las expresiones De este juego Justo había guardado Milicópteros Desde aquí Si me voy a dar el gusto De poder disparar En Mantarraya Vuestro verdadero problema Es el modulador atmosférico De la difunta corporación Liden Después de todo ese follón Uhhh Mierda Hubo una especie de fenómeno Mierda Una descarga diferencial Algo así Que cagó No Se cagó Puta mierda Madre Así que si te acercas Demasiado Te electrocutan ¿Eh? De la mano negra Me alegro Que te apuntes Hombre Por joder Un rato La vía Así que esos generadores Cancelan el diferencial eléctrico E impiden que el modulador atmosférico Se descargue en sus barcos Esa es bastante mala onda Igual estoy volando Ok Acá tengo un avión ¿Qué sacas tú de todo esto? El orgullo de hacer del mundo Un lugar mejor Solo estoy aquí Para asegurarme De que esa cosa de rayos No caiga en las manos equivocadas Desde acá estamos mucho mejor La verdad Sí Que te conozco Muchísimo Veamos Bueno Entonces vamos a agarrar Este avión Para poder llegar a Donde queríamos Tuve suerte La verdad Que no me acordaba De que está Este avión acá Uh Bastante rápido La verdad El avión Fíjense La maniobrabilidad Que tiene Aceleré Un poquito Y agarró 200 Casi 280 kilómetros Por hora En Menos de 30 segundos Eh Así que la verdad Que Nada que decir Entonces Supongo que Obviamente Entonces Yo creo que lo mejor es Tirarme bajo el agua En serio Es demasiado Demasiado ataque Para un Uff Ahora un solo momento La verdad Es mucho Tengo que meterme En algún sitio Eh Y guardarme Porque Me van a matar O sea Si no Tomo acción Ante esos barcos Que me atacan Porque son los que me atacan Obviamente Puta mierda Puta mierda Porque me Fallo dos Ataques O sea Realmente Una puta Pasada Tengo que tener Mucho cuidado Guau Guau Entonces La verdad que miren La gente No me preocupa Tanto La Pero si me preocupa Más Estos barcos De mierda Que están Ahí Esos si me preocupan Entonces Tengo que tener Mucho cuidado Tenemos un helicóptero También Es O sea Realmente Es demasiado La defensa Que tiene Esta mierda O sea Es Guau Impresionante Hay un helicóptero arriba Que me está haciendo Mierda Entonces Bueno Ya igual Me desecho De algunos Pero me parece Que tenemos Arriba Unos Helicópteros Que me están Cagando Esos Creo que Creo que si Si claro que si Tenemos unos Helicópteros arriba Que me están Metiendo la rata Entonces No quiero que me maten Ojo Porque Sería un Un gran problema Se cayó Y se cayó Y se cayó Sente Bueno No alcancé A No alcancé A tirarle El explosivo Que quisiera La verdad Pero aquí Tengo otros Explosivos Que igual Van a servir Y van a ayudar Bastante Ahora el punto Es Achuntarle Fak 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 Motherfucker Entonces Fíjense que Claramente Salgo Dos segundos Y El ataque Es tan fuerte Que me hacen Mierda Va a explotar Esa bien Yo creo Se va a explotar Pues ahí Ya Pudimos Deshacernos Del otro Vamos a esperar Un rato Que Obviamente Muera Porque No queremos Que nos Molesten Estos hijos De su madre Quisiera poner Obviamente Explosivos O sea En zonas Que me molesten Porque Si agarrara Por ejemplo Un helicóptero O agarrara Algo Diferente Probablemente No me convenga Que estén ahí O sea Definitivamente Me van a Destruir Así Bien Voy a acercar Acá Y voy a Creo que Cambiar Un poco Las Ah no Agarré Balas O sea Eso quiere decir Que Tengo esta granada No Voy a agarrar Para cambiarlo Y me voy a quedar Con el lanzamisile Que me gusta Un poco más La verdad Que el otro Pues yo no sé Si esto tiene Que es una zona Como el conquistar Pareciera que no Pareciera que no es una zona Conquistable Por decirlo así Uff Fuck Motherfucker Entonces Yo creo que voy a tirarme Como por acá Y voy a irme Por un misilazo Ahí es un barco pequeño Que me está Hinchándola Y ahora Como llevo esto Es bastante grande Uno de los míos Va de camino En helicóptero Seguro que te las apañas Te voy a tirar Por las Realmente Por las metralletas Y si usas Un anclaje Para acarrear El generador Con el helicóptero Será Lo bastante fuerte Entonces Tomar Tomar Wow Son muchos Entonces yo no sé Donde está el helicóptero Porque No es que sea uno Ah ok Está ya Es que son muchos Entonces creo que Que la verdad No va a ser Tan fácil Sobre todo Por el tema Voy a estacionarme Como que por acá Un poco Y anclarme Con estos Este tipo Lo voy a Anclar aquí Este tipo Lo voy a Anclar aquí También Y supongo que También puedo Anclar S Acá Que Cuántos Puedo anclar Por momento Solamente Dos Son solamente Dos A menos Que sea De otra Forma La verdad Que no lo sé Que mierda Hice Que mierda Hice Me pude Me pude Haber ahorrado Realmente Plata O una Baliza En eso Entonces Yo no La verdad Que no sé Cómo será Porque no lo sé Les pareciera Que Con este Helicóptero Puedo Anclar Ciertos Objetos Como Ese Por ejemplo Te voy a No sé No sé No tengo idea Porque son muchos O sea Cómo van a ser Wow Cómo van a ser Tantos generadores No Oh Fíjense Ahí me habían Puesto otro Entonces Sacar Claro Entonces Bueno Ya la recagué Porque Vieron que Me gasté Una baliza Siendo que No era necesario O sea Fíjense Que Ese helicóptero Que me pedí No sirve O sea No puedo utilizarlo Porque Ellos quieren Que utilice Este Entonces La baliza Valió que hayan Pá Qué mierda Entonces Quiero ver Si es que Con este Probablemente Por ejemplo Este Sea más fácil Tomar Tal vez No lo sé Entonces Por ejemplo Acá hay dos Y podría Tal vez Anclar Esos dos O sea Aunque sea uno Acá Y ese Acá Entonces Ahí Ancló Ancló Tres O sea Se cortó El cable Entonces Probablemente No Probablemente No va a servir Y como es Que puedo Anclar Dos O sea Solamente Puedo anclar Dos O sea No es Que pueda Anclar Tres Ni nada O sea O sea O sea O sea Mierda Ok O sea Fue una Estupidez Y si usas un anclaje para acarrear el generador con el helicóptero, será lo bastante fuerte. Mira, supuestamente, bueno aquí ya supuestamente me ahorró una lisa porque volví en el tiempo, pero... La pregunta es, ¿cómo puedo anclear una baliza? A ver, una baliza, llégate a casa, uno de los generadores. Entonces, eso quiere decir que soy un imbécil y que todo el tiempo pude haberme llevado un generador. Entonces probablemente sea bueno intentar o tratar llevarme uno solamente, o como máximo dos. Que yo creo que puedo, no estoy tan mal o tan loco como para pensar que un helicóptero tan grande no puede llevarse dos generadores. Yo tengo el pensamiento de que, sinceramente, sí puede. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque estos generadores sí generan explosiones muy grandes. Así que ya lo hemos vivido hace un momento atrás. Así que voy a intentar levantar esto con mucho, mucho cuidado. Ya, entonces ahí tengo dos, o sea, no está nada mal. Y uno está casi en la cola, o sea, igual fíjense que me genera... Me genera problemas y estabilidad, o sea, en el helicóptero grande, que para ser grande igual es... No debería generar tanta inestabilidad. El barco lanzacohetes es demasiado obvio, está pensado para atacar y desatar el caos. Es el barco rico, pero necesitas uno diferente para infiltrarte. Así que un barco caballo de Troya. Es todo parte del plan, Rodríguez. Aquí, Luch. El barco lanzacohetes está casi listo. Necesito más tiempo. Una última cosa. Te he traído uno de esos moduladores de voz como los que usa la mano negra. Vamos a ver. Esto será divertido. Blanco neutralizado. ¿Cómo? ¿Cómo un generador o dos generadores pueden desestabilizar un helicóptero tan grande, no? Es como un poco... Raro. A mí parece raro, o sea, es demasiado grande como para que se desestabilice. Entonces voy a alegarme un poco porque claramente tenemos otro más abajo. Inventualmente choque con el suelo. Y podría explotar o hacerme explotar. Supuestamente tengo que aterrizar con estos generadores sin que me pase nada. Así que bueno. Bueno, me salte. ¿Has fallado? ¿Otra vez? Tu arma ha fallado. Ah, déjame ver. Vale, prueba de nuevo. Bien, listo. ¿Qué pinta tiene, Luch? Tienes un motor de alta velocidad. Control mejorado para mayor agilidad. Y por supuesto, misiles. Solo le falta un nombre chulo. Pero barco lanzacohetes no me acaba de convencer. ¿Y qué tal el... Atento. El luchador. Venga, vamos a Mantarraya. A ver qué hacen los de la mano negra. Llevamos 30 minutos de episodio y... Pareciera que todavía sí. No conduzcas con cuidado. Eh, ya me conoces. Sheldon, ¿quieres meter baza? Bueno, esto es lo que sabemos. Hay 5 estaciones satélite alrededor de la base Mantarraya. Muy vigiladas por la mano negra. No sé bien cómo funcionan. Pero actúan como sistemas de seguridad para ese enorme moldador atmosférico encima de la base. A menos que consigamos los datos, cualquier objeto que sea... ¡Dios! ¡Dios! ¿Cuál es el plan? Coger el barco lanzacohetes y acabar con las estaciones y luego empieza el trabajo real. ¿Quieres decir con el luchador? Ningún problema. Eh, luch, ¿qué hay en esa caja? Nada. Entonces, vamos a hacerlo porque la verdad que no puedo saltar la misión. Es parte de la misión y lamentablemente les parezca largo o no. Si fuera parte de la misión, tengo que hacerlo. O sea... Entonces, aquí está. Y pareciera que no es parte de la misión. Pareciera que... Pareciera que no es parte de la misión, chicos. Ah, ojo. Sí, no es parte de la misión. Fíjense. Para desbloquear, liberar la zona mantarraya. O sea, eso quiere decir que... No puedo... La zona mantarraya es muy grande, creo. No sé si esta es la zona mantarraya, la verdad. Ínsula Draco. Región, ínsula Draco. Esa es la ínsula Draco. Ínsula Fonte. Ah. Zona mantarraya. Esta es la zona mantarraya. Entonces, tendría que destruir todo eso. Para poder liberar esa misión. Así que nada, chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. La verdad, estuvo bastante entretenido. Así que nada, los dejo. Mucha tristeza. Pero ya los veo en un próximo episodio. Ya saben. Suscríbanse. Que me comenten bajo el video. Y aprieten la campana arriba. Para que les lleguen las notificaciones del canal. Y podamos... O puedan seguir viendo mis avances. Con respecto a mis juegos que voy jugando. Y ya vamos en misiones y desafíos. Vamos a un 34%. Es bastante, la verdad. Así que eso. Cuídense.